Vamos a ver ahora cómo se monta una herramienta del control numérico en un cono portaherramientas. En este caso es un cono HSK. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué giro tiene la herramienta. Una vez que nosotros tengamos nuestra herramienta, lo hacemos igual que lo hemos hecho siempre. Cogemos la herramienta por el mango y la giramos. Esta herramienta, por ejemplo, gira en sentido horario, a derechas. Veo que si la giro en sentido anterior, la herramienta no haría absolutamente nada. Entonces, una vez que yo tenga claro que gira a derechas, tengo conos que giran a izquierdas y tengo conos que giran a derechas. Esto es porque hay herramientas que giran a derechas y otras herramientas que giran a izquierdas. Bueno, una vez que decimos, vale, es a derechas, voy a coger el cono de giro derechas. ¿Cómo sé yo el cono que gira a derechas y el cono que gira a izquierdas? Pues mirar es muy fácil. Si yo cojo el cono y lo monto, lo miro desde el punto de vista que lo cogería el electromandril en la máquina. El electromandril en la máquina esto lo giraría en sentido horario. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sujetar la contratuerca y voy a girarlo en sentido horario tal cual lo haría el electromandril. Con la tuerca sujeta llega un momento que veo que la tuerca ya no se puede apretar más, ¿vale? Y que esto ya no me gira. Eso significa que el cono, en este caso este cono HSK, gira a derechas. Tenéis que tener cuidado porque las herramientas de giro derechas van en conos de giro derechas y la de giro izquierdas en giro izquierdas. Jamás podéis poner una herramienta de este tipo, que es de giro derechas, en un cono de giro izquierdas. Porque si hacéis eso, vais a ver que si nosotros hacemos la misma operación, cogiendo este cono y girando, en este caso, a derechas, conforme nosotros vamos girando, vais a ver que la herramienta llega un momento que esto se aflojaría totalmente. Si se afloja totalmente, la herramienta se cae y podemos liar un accidente bastante gordo. Hay fabricantes que marcan con un taladro, con dos taladros, pero la mejor forma que vais a tener de verlo es lo que os estoy diciendo. Cogemos la contratuerca, que es lo que vais a ver que aprieta la herramienta, y giramos a derechas e izquierdas. En este caso, que este cono es el de giro izquierdas, yo me doy cuenta que si giro a izquierdas, llega un momento que esta contratuerca, a medida que va girando, se va apretando más. Este es el de giro izquierdas y este es el de giro derechas. Vale, vamos a montarlo en nuestro cono de giro derechas. Tenemos una pinza R, que en este caso yo lo que hago es ver el diámetro de la herramienta. El diámetro del mango de esta herramienta son 20 milímetros. Y yo miro aquí para qué es esta pinza R. Esta pinza me dice que es para herramientas que tengan diámetro 20-19. O sea que esta puede venir aquí tranquilamente y luego la va a pinzar y la va a sujetar. Esta pinza la monto sobre la contra, sobre la contratuerca, aprieto ligeramente y ahora aquí la meto más o menos lo que a mí me interesa. Yo os recomiendo que nunca metáis la herramienta a tope porque luego cuando la herramienta trabaja mucho y se dilata, si está a tope contra el cono, lo que va a hacer va a ser desplazarse un poquito. Vale, entonces la podéis desplazar ahí y una vez que yo la tengo, cojo con una herramienta ahí para apretar, con otra aquí y aprieto. Esto ya sé que a medida que el electromandril gire, la contratuerca va a hacer que esta herramienta se vaya apretando cada vez más. Gracias. 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 Gracias.